¿Te acordás de las últimas elecciones? Alberto Fernández dijo que venía a terminar con el ajuste de Macri. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Desde antes de la pandemia, recortó las jubilaciones y luego siguió pagando la deuda a costa de los salarios, permitió los despidos y recortó la asistencia a la población afectada por las cuarentenas. Todos los que gobernaron nos vienen hundiendo, mientras los de arriba, las petroleras, la patria contratista, el FMI, siguen ganando. Con Macri o Fernández y bajo todos los gobiernos del MPN, la izquierda siempre estuvo del lado de los trabajadores. Ahora presentamos la lista Unidad de la Izquierda, el único frente de izquierda en estas elecciones. Vamos a defender todos los reclamos populares. Al ajuste lo enfrentamos con la izquierda.